A partir de ahora, super oferta, sellshop.com.py barra palo rubín. Primera oferta de la semana, mirá. Blue G70, doble cámara, ¿sabes cuánto? 676 mil guaníes, solamente para vos y esta semana. Segunda oferta, lanzamiento a nivel Paraguay, Ferrari, perfume Ferrari, ¿sabes cuánto? 101 mil guaníes, 125 ml por 101 mil guaníes, ¿te imaginas? Menos de mil guaníes por ml perfume Ferrari. Tercera, toda la línea británica, Lee Stafford, toda la línea especial para mujeres rubias. ¿Cuánto? 25% de descuento entrando a sellshop.com.py barra palo rubín. Inclusive podés entrar al link de mi bio y directamente vas a las ofertas. Y el WhatsApp 0983-877-152. Directo al WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!